Días buenos, hoy vamos a hacer un habling, así que porfa, plis, sincero, y el primero en hacerlo va a ser Archie Andrews. Oh my bro, what are you hablando? Chicago Bulls, manda. Archie, porfa, plis, no habling tanto a Anzalo Lapiso, ahora que te toca, copón. Perdón, Missy Fine, toca a mí. Ok, un habling. Claro. Hola, Archie Andrews me llamo, soy 17 años, Wisconsin es donde yo vivo, tengo una hermano y una hermana, y americano fútbol me gusta. Termini, yes. Mike, your exam. Oh my god, 8 plus, 8 plus, boys, 8 plus. En horas buenas, Mike, muchas felicitaciones. Thank you, teacher, I love you. Jonathan, tu examen. Pero profesora, ¿cómo me va a poner un 4 con 9, 9, 3, 9 periódico? Eso será una broma, ¿no? Broma, broma ninguna, no, no, no. Bueno, eso es un 5, ¿no? Dime que sí. Un 5, no, 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 tú notas la que pone ahí, la mismita. Y ahora estamos ante una especie que no ha hecho nada durante todo el fin de semana porque se pensaba que ya era verano pero aún tiene exámenes por hacer. Pueden, pueden fotografiarla. Es muy normal en su especie que aún sigan en la cama o en el sofá tumbados viendo el móvil sin estudiar. Por lo que el complemento directo se complementa de una manera muy directa al sintasma nominal, al sintasma verbal, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes. El sábado a las 2 de la mañana me llamaron del hospital de urgencia que estaba mi niño ingresado con un cometílico. ¿Mi niño pequeño? Bueno, que no es tan pequeño porque bien que le da las cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿En serio, profesora? Y tanto que es en serio y tanto. ¿Pero cuántos años tiene su hijo? 14 años, ¿tú te lo puedes creer? Uy, 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 uy. Y nada, nosotros con un susto en el cuerpo que casi nos da algo yendo al hospital, ¿sabes lo que os quiero decir? Para, que no tengo memoria. La última, la última. Que pare ya. Ay, bueno, vale, vale. Ya, tía, acompáñame a mi A, por favor. Pero si acabamos de ir. Ya lo sé, y ya, pero es que tengo ganas otra vez. Porque la revolución... ¿Y ahora quién es? Uf, qué pesado. Y yo, que estoy aquí en tu puerta, loco, qué piso era. El primero B. Ah, vale, vale. Y si nos compramos un lote entre tú y yo, que yo quiero olvidar todas las penas. Venga, tía. Sí, vámonos. ¿Sí? Y yo, salte un ratito, ¿no? Que es sábado. ¿Qué va, tío? Es que tengo que estudiar, loco. Tía, que día era mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños es el 8 de junio, que sí? No, tía, es el 12. El 12, eso, eso es lo que yo he dicho. Y yo, loco, es que he vuelto lagado, que yo es que tengo 300 de pink y yo vaya mierda de wifi, tío. A ver, tía, dime a qué hora naciste que te voy a echar las cartas. A las cinco y media. Uuuuh, sagitario con luna ascendente con complejo de perrito caliente. Oye, que yo me voy ya, ¿vale? Pero si son las ocho. Ya, ya lo sé, pero es que mi padre me obliga. ¿Y ya dónde estamos yendo? No sé, ya yo te estoy siguiendo a ti. Pero si yo te estoy siguiendo a ti. Ah, o vamos bien. Tía, qué mono tabaco tengo, ¿eh? A ver si nos encontramos a alguien que fume. Mira, tía, el Jisú. Jisú, ¿ve? ¿Qué pasa, Jisú? ¿Cómo estás? Oye, tú no tendrás un cigarrito para mí, ¿no? Que sí, muchas gracias, eh. Muchas gracias, tío. Venga, vale. Tía, ¿tú quieres algo de bebés? Sí, una botella de agua. ¿De verdad? Sí, ¿qué pasa? ¿Tienes que te compre un midieron? Mira, tía, déjalo. Nah, no le eches cuenta. Nos compramos tú y yo un lota media, ¿no? Bosca Negra del Mercadona. Del tirón, del tirón. No, tío, no. Un 9,99. Hubiera estudiado, hubiera estudiado, perra. Hubiera estudiado, ¿vale? Oye, ¿me das un poco de arco que tengo mucha hambre? No, no, lo siento. Es que me queda poco. Sí. Y yo, ¿qué hora es? ¿Cuánto falta? ¿Y cuarto todavía? De verdad, madre mía. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hora es? Y cuarto y diez segundos no me lo creo. Qué lento pasar tiempo, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tía, que el piruleta y la Carmen lo han dejado. Sí, porque si te vi, ¿todá? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Yo ahora me he quedado en el piruleta. Venga, claro. Silencio, por favor. Lore, vente para acá y hacemos un directo en Instagram, ¿no? Venga, tía del tirón. Tráete tu maleta y la ponemos de trípode. Pablo, ¿qué haces dormido? No, yo no estaba durmiendo. No estaba durmiendo, de verdad. Profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? Pero si acabas de ir, Maripili. Ya lo sé, pero es que es una urgencia. Niño, te vas a caer. No, profesora, yo no me caigo. Yo controlo. Yo controlo. Oye, ¿me dejas un boli, por favor, que me salve y da el estucho y la mochila? Gracias, eh, gracias. ¿Y una hoja? Oye, tú no estarás comiendo chicle, ¿no? Sí, profesora, pero porque me la ha mandado el médico, que estoy malo de la garganta. Tía, me trajo las cartas. Venga, que te la voy a echar. Venga, ¿a qué hora naciste? Dos y cuarto. Muy bien. Oye, ¿qué pasa? Que ni salud a otro. Gracias. ¿Quién baja por ti, hija? ¡Yo, profesora, yo! Voy yo, profesora, que nunca voy ¡No, profesora, voy yo! Venga, anda, ve tú ¡Que os jodan, cerdas! ¡Ara yo en Saile! ¡Ara yo en Saile!